Música Le damos la bienvenida al licenciado Eddie Mateo senador de la provincia de Barahona por el partido de la liberación dominicana y mucho trabajo el día de ayer ¿verdad? Así es, así es El protagonista de ayer Bien, bueno, buen día Doña Marcela, Michelle nuestro amigo Andrés, de muchos años Si nosotros ayer en Barahona tuvimos el privilegio de contar con la presencia del señor presidente de la república, licenciado Danilo Medina, del ingeniero Miguel Valgas Maldonado, en la alianza PRD-PLD, miembro del comité político estaba Temito Clomontaz Simón Lizardo, Carlito Párez Pérez Reinaldo Párez, como secretario general Estuvimos ayer envueltos en la actividad que terminó con la proclamación nuestra como candidato de manera oficial para el periodo 2016-2020 por el PLD y la alianza que va a encabezar el PLD y que formara parte el PRD y otros partidos políticos Estuvieron también Jorge Sorillo Osuna y estuvo también González Espinosa O sea, definitivamente lo de ayer fue un acto que marcó como yo decía Ah, pero usted se llevó a José del Castillo Ese es mi amigo mi padrino de bauticio y de confirmación Así es porque en el sentido de que José fue el primero como todos sabemos que depuso la que echó a un lado sus aspiraciones legítimas Pues ahí no va a haber problema A senador por la provincia de Baradona entendiendo que aquello es fruto Sin un acuerdo interno También Bichara Ahí, Bichara Sí, sí En Bichara Está José Ramón Peralta Está el liderazgo local de la provincia de Baradona O sea, esto primó mucho entusiasmo Y algo que llama mucho la atención es el hecho Dímelo Esta actividad Sí, esta actividad fue desmontada en cuestión de horas de su escenario original que era la Villa Olímpica el Palacio de los Deportes de Baradona Si era una actividad que estaba todo montado para allá pero a última hora se decidió hacerla en una calle Entonces en cuestión de horas esa convocatoria se trasladó de un lugar para otro Porque no iban a caber Exactamente La última evaluación que hicimos el día anterior ya en horas de la tarde nos permitió visualizar que el desbordamiento de gente iba a ser mucho, mucho por encima de la capacidad de acogida que tiene el escenario original y eso entonces nos permitió a nosotros mudar el escenario y por tanto hacer una actividad que fue exitosa totalmente exitosa Me llamó mucho la atención la participación entusiasta del PRD sobre todo Exacto De todos los aliados muy bien pero el PRD Están viendo las banderas ahí Exacto Y digo del PRD porque Barahona como todos recordemos era la provincia a la que el doctor Peña Gómez le llamaba la novia del PRD y a Asua la Guardia Imperial Entonces ese PRD histórico de Barahona lo sentimos presente ayer ahí en esta actividad que hicimos y que copó toda la atención de la provincia de Barahona O sea, Barahona estaba ayer vestida de morado vestida de blanco y de los colores de las fuerzas políticas que conforman el bloque progresista El PRD digo que me llamó la atención porque realmente el PRD se reactivó en la provincia de Barahona PRD con sus banderas blancas los motores la gente bajando de los barrios para la actividad el liderazgo del PRD histórico que nosotros hemos conocido y con los cuales hemos lidiado en estas en estas actividades políticas estaba presente ahí Yo pienso que de aquí en adelante como decían mis palabras esta actividad de ayer marca un hito en la vida política de la provincia de Barahona por cuanto ¿quién iba a pensar hace unos meses atrás todavía que el PLD y el PRD estarían de la mano unidos en la lucha por reconquistar y permanecer en el poder? O sea lo de ayer realmente fue algo sin precedentes ¿Y los que eran precandidatos del PRD también estuvieron en la actividad? ¿Precandidatos a la senaduría? Bueno el PRD realmente nunca ¿No llegó a lanzarte en el candidato? Nunca no Sí a la sindicatura que es el actual incumbente que es Tabito Subelví es el actual incumbente de la sindicatura y estuvo presente ¿Que ese va a ser candidato también? Bueno eso hasta ahora no es oficial pero porque no se han determinado No se ha decidido qué hacer Exacto ¿Cincuenta o...? Bueno eso dependería de los acuerdos que se hayan arribado pero aparentemente la máxima que rige es que a cada quien se le va a dar lo que tiene o sea cada quien va a preservar el escenario político que tiene tiene una alcaldía en un lugar tiene tantos diputados en otro lugar pues se le va a preservar eso en el pacto de alianza en el caso de Barahona como todos ustedes saben fue de las provincias afectadas por la disminución de 10 diputados Barahona de 4 disminuyó a 3 esto realmente a todos los partidos por igual nos afecta porque en el caso del PRD tiene 2 diputados actualmente Fabio Vargas y Aquiles Ledesma el PRD tiene 2 diputados entonces al disminuir 1 pues entonces habría ya que hacer otro cotejo yo realmente conocedor del escenario político de Barahona no le veo posibilidades al PRM a no ser preservar un diputado por la proporcionalidad porque tendría el PLD que llevarse el 100% de la votación para que el PRM no saque un diputado y si la junta o mejor dicho el Tribunal Superior Administrativo decide acoger el recurso que presentó el PLD de mantener la vota igual exactamente impugnar eso porque por el tiempo y por otros argumentos de carácter jurídico muy valederos pues entonces Barahona retendría sus 4 diputados y así entonces ya habría más holgura para estas negociaciones entre las diferentes fuerzas políticas que conforman la gran alianza nacional que estamos estando en estos momentos yo pienso don Eddy que como usted decía el tema de que el PRD resurgiera porque había como una preocupación por lo menos en la proclamación de los senadores de Bonao o sea Monseñor Noel y Azo que estaba presente también el señor Miguel Vaga la presencia del PRD como que era tímida yo ahora veo y me llegaron los mensajes anoche de que si había una militancia importante en verdad Barahona era un bastión del PRD pero también ahí está Eddie Mateo o sea Eddie Mateo en Barahona ha sido ha ocupado muchas posiciones diferentes ahí en la historia política del PLD inclusive fuera del PLD realmente como usted dice no hay posibilidades de que otra fuerza política pueda arrebatarle el PLD su liderazgo en Barahona bueno de inmediato yo no veo eso por cuanto te digo si oposición habría hubiera sido el PRD pero el PRM es un fragmento del PRD y ese fragmento del PRD que es el PRM en Barahona realmente la simbología histórica que representa el PRD pues el PRM no la asimila de modo es que lo que nosotros estamos seguros es que la alianza PLD PRD y otras fuerzas políticas va a sobrepasar el 60% por no decir el 70 o más de la votación general tanto en el plano presidencial en el plano municipal y en el plano congresual yo soy de opinión que estas elecciones van a marcar repito un hito un antes y un después porque Juan Bosch en el 62 es el que ha sentado un precedente de una votación por encima del 60% creo que fue un 62 después de la caída de Trujillo ningún otro presidente ha obtenido un porcentaje tan alto creo que Danilo Medina va a sentar un nuevo precedente va a obtener por encima a mi modo de ver del 65 entre 65 y el 70% en ese rango va a oscilar la votación que va a obtener el presidente Danilo Medina en mi intervención ayer resaltaba las potencialidades que tiene Barahona en la región con Enriquillo sobre todo en materia turística el ingenio Barahona que es el único centro industrial de la región va a cumplir dentro de 3 años 100 años de fundado el ingenio fue fundado en 1918 o sea en el 2018 va a tener 100 años el ingenio como todos ustedes saben fue también fruto de la capitalización que se efectuó en 1997 y el ingenio ha sobrevivido ¿por qué? porque hay una inversión de capitales del consorcio central azucarero un capital de origen guatemalteco que ha venido a evitar el colapso los campollos correcto el consorcio central azucarero y eso ha evitado el colapso del ingenio Barahona y por tanto la mano de obra que eso conlleva para mitigar el desempleo que prevalece en la provincia de Barahona y en la región Enriquillo ha venido a ser una misa de salud el ingenio ha renovado sus campos cañeros el ingenio Barahona ha renovado sus rieles ha renovado el sistema de riego ha incorporado maquinarias modernas para el corte y la producción de caña le arreglaron el puerto un poco el puerto exactamente el calado se profundizó más ahí llegan semanalmente embarcaciones de diferentes destinos del continente a recoger de cargas de cargas azúcar barcos bodegueros definitivamente pues el ingenio Barahona está presente como todos saben ustedes las minas de sal y eso perdón las empresas que estén operando bajo el remin de incentivo de la zona fronteriza pueden estar ahí en Barahona ¿verdad? bueno mira Michel justamente una de mis iniciativas legislativas de que asumí en el 2010 este puesto de senador fue provocar una modificación del artículo 1 de la ley 2801 que establece cuáles provincias tienen el alcance de esta ley esta ley lo que busca es justamente desgrabar ¿verdad? la inversión en la región fronteriza que abarca cinco provincias fronterizas territoriales y dos provincias que no son fronterizas pero entran dentro de la ley que son Bauruco y Santiago Rodríguez yo propuse que Barahona se incorporara para que le derrame algo esta ley en beneficio justamente ¿cuáles son las provincias que tiene la zona? la ley la ley son las cinco que son territoriales Montecristi Dajabón Pedernales Pedernales Las Piñas e Independencia y las otras dos que aunque no son territorialmente fronterizas son Bauruco y Santiago Rodríguez eso se incorporó por razones de pobreza los índices de pobreza de esas dos ¿y Barahona no entró? no entró Barahona justamente te digo que yo quise que entrara Barahona pero la cosa de la vida hubo una conjura de los siete senadores de esas provincias y el proyecto lo echaron hacia atrás porque justamente ellos son los que componen yo pertenecía a la comisión de fronteras y a mí me excluyeron en el pasado periodo porque ellos entienden que la inclusión de Barahona incluso Félix Bautista pretendió también que San Juan entrara por el asunto de la producción agrícola de los granos arroz y eso y tampoco que no pudo Félix Bautista nos hicieron un boico a ambos porque yo entiendo que tanto San Juan como Barahona tiene potencialidades que asumirían pero San Juan está bien pero Barahona lo necesita no lo que pasa es que lo que estaban viendo es que esas dos provincias le iban a quitar el negocio a las demás no tenían esas provincias la competitividad suficiente para competir con Barahona que tienen mejores condiciones de absorber la inversión que tienen ellos de manera que la ley 2801 pues es una ley que va a ser difícil modificarla porque los senadores de esas provincias son los que componen la comisión de fronteras Barahona tiene muchas potencialidades Barahona lo que espera es la inversión de capital extranjero y capital nativo de Bahía de las Águilas como todos sabemos ya es un anuncio del gobierno su explotación yo soy de opinión que el desarrollo turístico de la región Enriquillo vendrá de abajo para acá con esto digo que cuando se comience por Pedernales entonces llegará Barahona y se irá al resto de la región pero mire una cosa senador usted ha dicho varias veces el tema del desarrollo turístico lógicamente es un punto importante de Barahona pero viendo lo que ha ocurrido en Barahona veo como como muy difícil lo que es el desarrollo por lo siguiente Balaguer le hizo un aeropuerto le hizo un aeropuerto para que el sector privado hiciera los hoteles en Barahona solamente había un hotel diríamos hotel con capacidad para recibir muchos huéspedes ese hotel fracasó el baroculo el privado que tenía Julio Chifino Julio Chifino no pero Casa Bonita no pero también hicieron el Riviera el baruco fracasó pero Casa Bonita está muy bien pero es algo muy limitado ustedes tienen ahí playas buenas San Rafael y otras tiene un aeropuerto el aeropuerto no recibe aviones que vamos a hacer el sector privado de Barahona ¿por qué no ha invertido? o sea ¿qué es lo que usted como político ha visto? porque aquí no están empezando para hacer inversión no pero no hay infraestructura no hay problema de infraestructura claro pero esa es la inversión que se necesita mira cuando tú eres un inversionista europeo canadiense o norteamericano tú vienes a la república americana a buscar inversión tú vas recorre el país tú vas a Barahona a Pedernales esa región y te quedas maravillado con la potencialidad de los recursos de vocación turística y entonces luego te vas al este y te vas a Puerto Plata después tú vas a recorrer todo eso y encuentras ya todo ya montado buenas carreteras energía eléctrica permanente acueducto bueno aquí es que está el asunto o sea lo que falta como dice Michel es inversión en infraestructura Guerrero tú tienes que todo lo que no es los hoteles las carreteras anchas el mismo aeropuerto es un aeropuerto desde el creo que de los 70 o de los 80 pero después tú tienes toda la zona complementaria toda la zona complementaria esa área de vivienda la educación de la gente de la zona para trabajar en el sector turístico todas estas obras tú sabes cuando la diferencia que ha tenido ahora el área de Punta Cana con la carretera nueva y eso que eso estaba listo solamente con tú hacer una carretera que del aeropuerto de las Américas a Punta Cana tú le pones en una hora y cuarto está bien pero el gobierno tiene el interés de que ese polo se desarrolle tiene que invertir tiene que hacer una estrategia pero tenemos ahí seleccionar una zona tenemos ecoturismo ahí tenemos montaña tenemos playas tenemos el aeropuerto o sea tenemos el puerto tenemos el puerto o sea qué le falta la infraestructura por qué la va a hacer la inversión los parques todo qué le va a hacer hay una inversión ahí en bueno Punta Arena ustedes saben están los reinieres invirtiendo en Baní entonces yo creo que esto va a ser un abanico un acordeón que va a arropar la región sur viniendo de Pedernales hasta Baní entonces para que Barahona sea integrada como parte de ese de ese proyecto de desarrollo turístico de la región el aeropuerto jugaría un papel determinante pero es como estamos diciendo el aeropuerto fue construido hace 30 años aproximadamente ¿verdad? lo comenzó Balaguer lo inauguró Balaguer y lo comenzó Ole Blanco lo inauguró Balaguer bueno la idea que el aeropuerto no recibe ahí esporádicamente un vuelo de Haití un vuelo doméstico semanalmente y eso no es un aeropuerto activo sí hay un proyecto que el aeropuerto lo pueden lo van a convertir en un centro de reparación de aeronaves a nivel regional del Caribe ese proyecto está vigente para darle vida pero se intentaron hacer algunos vuelos domésticos desde Barahona hasta el aeropuerto de Ligüero de Ligüero hasta Punta Cana ¿en qué año se hizo ese aeropuerto? no eran rentables no eran rentables y fracasaron de eso hace apenas unos dos años que se intentó eso no eran rentables o sea no había el flujo de pasajeros sí, ahí estaba Caribe aquí estaba haciendo esos vuelos y el Century también Century entonces definitivamente el aeropuerto es un elefante blanco yo concibo como te digo el desarrollo del turismo en Baní por ejemplo con Punta Arena ¿dónde van a aterrizar los aviones que traigan los turistas los vuelos charter que traigan los turistas que van a alojarse en Punta Arena? ¿en Barahona? en Barahona debería ser debería ser debería ser Barahona porque está en la región pero tú calculas entonces que las Américas Habaní habrían qué sé yo no sé ir de ¿de dónde más lejos? Barahona se metería en un cotidio de una hora de Barahona a donde está el proyecto sería una hora más o menos una hora pero también lo mismo sería las Américas allá cotidio de una hora entonces eso habría que determinarlo o sea ese complejo turístico esos turistas que lleguen para alojarse en Punta Arena de Baní ¿dónde van a tener como destino ese vuelo? si es a Barahona un aeropuerto si es Rainier eso lleva a otro aeropuerto ¿y por qué ese aeropuerto no ha entrado en lo que es la privatización de los aeropuertos? si Aerodón lo tiene ¿y por qué lo tiene? no es rentable no es rentable o sea tú tienes que tener negocio pero hay vocación de negocio de hacer negocio si no tiene la infraestructura no tiene vocación es más dentro de los negocios malos que tiene Aerodón que lo obligaron a tomar ese aeropuerto porque ellos no querían eso ellos no más querían los filetes ellos no más querían los filetes bueno parte de nuestra agenda legislativa es justamente eso impulsar el desarrollo turístico impulsar inversión en la región y parte del compromiso del presidente Danilo Medina justamente también es eso o sea como él llama llegó la hora del sur justamente con un presidente del sur y otro tema es la presa de Montegrande la presa de Montegrande es para mí la obra de infraestructura hídrica más históricamente demandada en esa región es penoso ver como millones de metros cúbicos de agua se pierden en la bahía de Neiva frente al ingenio Barahona sin que hayan sido administradas bien desde el punto de vista de su incorporación al regadío de plantaciones agrícolas de su incorporación a la segunda etapa del acueducto múltiple del sur del asuro y también para mitigar con la presa los desastres naturales que como aquel de 1928 con el huracán George recordemos Tamayo sepultado por el agua y el lodo Jaquimeyes Peñón toda la cuenca baja del yaque del sur quedaría liberada de esta etapa de desastre que se se provoca cada vez que hay tormentas que hay huracanes la tormenta Olga y Noel en el 2007 afectaron severamente nuestra región porque colapsó el dique Trujillo que es el dique de contención que deriva las aguas hacia el lago Riquillo y hacia la bahía de Neiva por eso entonces el nivel del lago subió porque mucha gente no se explica bueno no fue que el lago sacó tanta agua es subterráneamente no es que el nivel del lago subió a raíz de la tormenta Noel y Olga porque el dique al colachar no había control de donde desviar el lago y el lago buscó su causa natural el derecho no es natural de la región Riquillo es el lago Riquillo todas esas aguas subterráneas y superficiales escasas van a terminar ahí pero el lago ha ido disminuyendo su nivel ha ido ocupando de nuevo la sequía también ha ayudado en eso la sequía también ha ayudado en la evaporación en definitiva señores nosotros representamos como legislador conjuntamente con los tres senadores de las otras tres provincias una provincia de una región de carencias estamos en una región en la cual de cuatro provincias hay tres que están dentro del mapa de la pobreza extrema en la república dominicana Edenales Independencia y Bauruco nosotros estamos situados en una zona de vulnerabilidad permanente yo digo que nosotros estamos en alerta roja del punto de vista social permanentemente los 365 días del año y el trabajo entonces que le espera a un legislador que tiene un legislador un alcalde una autoridad de una región como esta es mucho o sea la pobreza el desempleo la falta de oportunidades los reclamos colectivos están a la orden del día el presidente Danilo Medina el necesitoso trabajo que ha hecho ha permitido que haya accesado por ejemplo a Barahona ha ido Danilo en la vista sorpresa cerca de 10 oportunidades y en cada una ha derramado la mano bien hechora al estado pero no es suficiente todavía hay muchas cosas que hacer senador y de los trabajos que ustedes tienen fuera de la de la agenda legislativa un senador siempre tiene que hacer de interlocutor de mediar con los ministerios con las instituciones del estado como ha sido la reacción de los ministros y de estas instituciones cuando usted le lleva casos de Barahona usted tiene apoyo bueno ha habido respuesta en la medida de lo posible por ejemplo el ministro de obras públicas ahora mismo Barahona está siendo intervenida y otros municipios por obras públicas en un proyecto de repavimentación se está repavimentando Barahona todo el casco urbano del municipio Cabecera la carretera Asua Barahona se está también repavimentando se está señalizando la carretera Barahona Enriquillo también se está trabajando se está interviniendo y otros ministerios medio ambiente salud pública INAPA tiene proyectos de renovación de acueductos en definitiva han ido dando respuestas a muchas de estas requerimientos pero es que el país es muy grande y la región nuestra también tiene muchas muchas necesidades acumuladas nosotros vivimos permanentemente como dice usted sirviendo de interlocutor de mediador en esta cadena permanente de necesidades acumuladas por mucho tiempo y de respuesta de Estado pero realmente el problema de un legislador en una región como esta es mucho porque tiene que atender casos que se salen se desbordan fuera de tus funciones la función que le reserva la constitución a un legislador es fiscalizar legislar y representar pero tú tienes que convertirte en mucho más de eso en buscar la ambulancia en buscar la solución de un problema de salud un problema de educación o sea el rol de un legislador se desvirtúa se desfasa ante el requerimiento cotidiano de esta colectividad que tiene tantos tantos problemas acumulados y la gente como quiera no entiende la gente entiende que el senador juega un rol importante en todo aunque no pueda hacerlo en la reparación de vivienda en la búsqueda de empleo precisamente en eso mismo la visita sorpresa que usted dice que el presidente ha ido más de 10 veces a Barahona ¿cuál es el punto importante en el tema de educación en el tema de construir escuelas en el tema de agrícola en cuál es el tema importante el presidente ha metido la mano del estado como dicen el propio Fondo Negro la cooperativa de Fondo Negro que es muy buena cooperativa y la crianza de conejos ahí recibieron el impacto positivo de esas visitas sorpresas que fue la primera que hizo la provincia luego las criadoras unas mujeres que tienen una asociación que crían carpas en bombita de Barahona que es un batey del ingenio de Barahona que crían bombita carpas carpas peces ¿verdad? pescados en una laguna artificial que han hecho también ha recibido financiamiento del gobierno la laguna de Cabral hace unos meses atrás el presidente descendió en la laguna de Cabral los pescadores de Cabral recibieron financiamiento y el INDRI entonces un programa de sedimentación que había lo solucionó la crianza de conejos también ha sido incentivada por las visitas sorpresas del presidente el Larimar a la cooperativa de Larimar que está en la comunidad de Bauruco en la zona costera de Barahona también ha recibido financiamiento e incluso fruto de esa visita sorpresa nació la construcción del museo del Larimar un taller donde las mujeres y los habitantes de esa zona costera no solamente extraen el Larimar sino que lo pulen lo trabajan lo convierten en joyas en prendas y entonces ahí hay un taller escuela se enseña a la colectividad a la comunidad a elaborar el producto final entonces hay especie de un museo de una tienda que se oferta a los turistas el Larimar y para fines de exportación también ahí se trabaja en eso o sea esta visita sorpresa del presidente han sido una misa de salud repito por cuanto ha permitido que la gente accese al presidente el presidente dice bueno ustedes no pueden ir al palacio pero yo puedo venir donde ustedes entonces este flujo de visita sorpresa ha permitido que Barahona haya tenido el presidente con más frecuencia en su en su territorio nosotros creemos repito el tema de Monte Grande que esta presa sería la solución histórica del problema de agua de sequía que tiene la región por cuanto ahí hay más de 300.000 tareas de tierra en todo el salado de Neiva usted va de Neiva a Barahona y toda esa tierra que usted ve ahí incultivada toda esa tierra que usted ve ahí sin incorporación a la explotación agrícola y pecuaria pues no 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 ha sido incorporada porque justamente la falta de agua es un problema de mucho peso a propósito de que usted mencionaba el tema del Arimar me viene a la mente había visto o había hablado con el director general de minería Alexi Medina en que ellos estaban tratando de apoyar y ayudar a esos mineros vamos a llamar así gente que están incursionando de una manera muy artesanal conseguir esta piedra preciosa que es una piedra que creo que solamente se produce en República Dominicana y que a la gente le gusta muchísimo hermosa que ha hecho realmente minería que fue lo que una inversión que estaban haciendo apoyándolo a ellos aparte del presidente aparte del presidente para ponerlo en condición de que fuera menos artesanal la forma en como ellos obtienen y además el riesgo que tienen también para conseguir esta piedra si mira a lo largo de la explotación de este yacimiento de Larimar han muerto ahí no menos de 10 a 15 personas en las profundidades de esas cavidades que ellos de forma así artesanal rústica oyen debajo de la montaña la falda de la montaña la falda azul la sierra del barruco buscando la piedra preciosa entonces lo que ha hecho minería es que le ha tecnificado el sistema de explotación de Larimar y entonces eso ha disminuido el riesgo de perder hay gente que se mete con un compresor para oxigenar el área entonces cuando la planta eléctrica falla o falla o hay un derrumbe quedan atrapados hay habido han existido casos de hasta 4 y 5 gente que han muerto sepultados por falta de oxígeno y sepultados por un derrumbe 4 y 5 si porque los huecos las cavidades sin conocimiento se derrumban así ha sido senador usted nos permite hacer una pausa como no venimos inmediatamente no se vaya bien seguimos conversando con el senador de la provincia de Barahona Edi Mateo licenciado Edi Mateo un peleísta de muchos años miembro del comité central y dirigente importante de la zona no necesariamente de Barahona de la zona de toda la región sur estamos conversando un tema sobre el el animar y los problemas que han tenido ahí los mineros como vamos a llamarle mineros la intervención de minería ayudándolo a ellos a ver de que forma se minimizan los riesgos y usted nos estaba contando y me gustaría que siguiera detallándonos más sobre el tema si justamente en cuanto al financiamiento doña Mayra Jiménez ha tenido una intervención muy importante por cuanto por mi PYME Banca Solidaria Banca Solidaria por mi PYME Banca Solidaria ha tenido la parte de financiamiento vía el Banco de Reservas y esto también ha permitido que estas oportunidades de empleo se hayan incrementado en la zona con intervención del gobierno a través de Banca Solidaria y doña Mayra es una enamorada de ese proyecto ella lo defiende lo pondera mucho porque ella ha visto los resultados que ha tenido entonces yo pienso que si tipos de proyectos como este se disemina mucho se distribuye mucho se expande mucho en toda la zona el desempleo se va mitigando poco a poco hay gente que tiene pequeños centros de producción que se yo artesanales de producción de artesanía local hay unas piedras chatas a la orilla de la playa de Bauruco en Barahona que el medio ambiente les concede permiso a los moradores de esa zona para que la comercialicen estas son piedras que sirven para adornos sean en jardinerías o sea también en la construcción de aceras y de algunos detalles de las viviendas o sea en esta región hay muchas cosas que hacer vamos por ejemplo a Polo Polo tiene el Polo Magnético que es un atractivo turístico pero Polo tiene también una climatología variable que diferencia mucho de la que tú encuentras en la parte llana de Barahona y a a mil casi mil metros de altitud tú encuentras en Polo un clima parecido casi al de Jarabacoa entonces tú encuentras en esta región un contraste climatológico que te permite a ti que se yo estar en una biodiversidad que también entra como un elemento fundamental para la oferta ecoturística ecoturística también el patrimonio cultural de Barahona es amplísimo bueno María Montés es un patrimonio cultural a ofertar porque María Montés es la única hasta ahora actriz dominicana que descolló de manera tan tan brillante en los escenarios de Hollywood y de Europa que hasta ahora no ha habido otra dominicana de esa dimensión estamos hablando de los años 40 50 Cassandra Damirón todos sabemos también que el recientemente fallecido maestro Ramón Oviedo nativo de Barahona Sabaraona tiene un patrimonio cultural que junto con sus atractivos naturales pueden explotar un turismo cultural un turismo ecológico un turismo de montaña playa sol arena pero falta volvemos al tema inversión inversión mixto privado y estatal no concibo el desarrollo de Pedernales sin el desarrollo de Barahona en materia turística por cuanto la carretera que conduce a Pedernales tiene que pasar por Barahona hay que devolverse de Pedernales para volver a Santo Domingo hay que pasar por Barahona todavía eso es dos horas hace una hora y tantos porque la carretera ha sido mejorada ha sido intervenida por el Ministerio de Obras Públicas Gonzalo Castillo ha hecho un gran trabajo ahí el puente de Barahona el puente el puente Caimán que una Barahona con Pedernales a través de Riquillo y Juancho se inauguró el presidente de Andrés Medina lo inauguró en su primer año de gobierno y la vía ha sido mejorada sustancialmente pero también vimos que el Ministerio de Turismo estaba interviniendo algunas playas de la zona sí por ejemplo en Los Patos y en El Quemahito se hicieron dos proyectos que pertenecen a Barahona a Barahona sí dos proyectos que consisten en que unas casetas rústicamente que estaban ahí para ofertarle ventas de pescado bebidas etcétera a los visitantes fueron reconstruidas totalmente pero muy bonitas muy lindas muy bonitas con un gran diseño arquitectónico que ya están preparadas para el turismo exactamente baños como debe ser despendio de bebidas y comida que realmente ya parqueos seguridad todo eso el parqueo se ha ampliado la seguridad se ha ampliado politour fue un papel determinante san rafael también es otro destino turístico vacacionistas que los fines de semana largos turismo interno básicamente han tomado esto como destino tú te encuentras por ejemplo en los patos de buenas a primeras con 10 y 15 autobuses de gente ahí que pernotan ahí desde santo domingo cuánto tiempo de carretera se lleva a llegar por ejemplo a los patos para una son dos horas y media dos horas y media serían unas tres horas unas tres horas porque la carretera le digo ha sido bien mejorada y la otra también carretera vía de comunicación interna de la región que ha permitido también un flujo de visitantes a Barahona es la carretera San Juan Barahona San Juan Barahona porque esta carretera permite que en 45 minutos tú le metas de San Juan a Barahona por Vallejuelo Vallejuelo Bateidó está cuestión de yo lo he hecho en 45 minutos entonces muchos vacacionistas desde San Juan van porque San Juan no tiene Mediterráneo San Juan no tiene mar entonces la gente de San Juan van a las playas de Barahona los domingos los sábados y regresan a San Juan otra vez también el flujo de intercambio comercial entre Barahona y San Juan Barahona productora de plátanos fundamentalmente San Juan productora de grano los camiones se van llenos de plátanos y vienen con habichuelos correctamente y también la gente de San Juan por ahí al caer Abateidós se desvían entonces van también y circundan el lago Enriquillo que también es una zona que ha recibido el impacto positivo de esta carretera que intercomunica estas provincias de la región Enriquillo con San Juan y con Elías Piña pero nosotros creemos y repito mucho esto que falta mucho por hacer todavía todavía esta región necesita muchas muchas cosas todavía que solucionar ¿Cuál es la situación del agua en Barahona senador? la sequía le dio muy duro y hay problemas de agua en el pueblo severamente la sequía afectó a Barahona plantaciones de plátanos plantaciones de otro tipo de ruro fueron severamente afectados tanto esto que ha permitido que la carga de plátano una carga son 200 unidades se ha incrementado hasta 2.700 pesos una carga de plátano o sea 200 plátanos por 2.700 pesos eso hasta hace poco no era posible se conseguían 1.200 y tanto la sequía afectó severamente el suministro de agua potable porque muchos camiones han tenido que mitigar y la falta de agua en los barrios etcétera pero ya esto ha tomado su curso normal porque ha llovido últimamente esporádicamente pero esto ha permitido que el cauce de los arroyos y los ríos sobre todo el río San Rafael el el manantial de la Guásara que nutre de agua al ingenio Barahona fundamentalmente ha permitido que esto se haya ya ido solucionando el yaque del sur en su cauce ya al tomar el curso de su cauce final hacia la bahía de Neiva cuando dobla ¿verdad? desde Peñón hace una curva a unos 500 metros un kilómetro 500 metros de la laguna de Cabral toma lo que es Peñón Cabral y desemboca en el en la bahía de Neiva ahí incrementa su cauce ¿por qué? porque los riachuelos subterráneos y superficiales que bajan de la loma de polo permite entonces que levante el cauce el yaque del sur ahí pero tú pasas por ejemplo entre Vicente Noble y Tamayo y tú puedes pasar a pie porque realmente no lleva agua el yaque del sur hay un problema muy serio ahora mismo y estuvimos reunidos con ellos con los gerentes de Ingenio Barahona que los campos cañeros de Ingenio Barahona están siendo severamente afectados por la sequía pero no por la sequía esta que se ha dado como un fenómeno natural sino porque hay un un descontrol un desfase en la distribución del agua desde la presa de Sabana Yegua cuando hay un caudal que se desvía hacia Asua por el canal Isura y otro que se desvía hacia Barahona los incumbentes los gerentes de Ingenio Barahona están quejando porque se está dando más agua hacia Asua que el agua que se demandaba hacia Barahona y eso está afectando la producción de caña y por tanto la producción de azúcar entonces estamos provocando pero eso lo resuelve usted nosotros sostuvimos un encuentro con ellos nos explicaron la situación vamos ahora a los cuatro senadores de la región y los legisladores a tener un encuentro con el incumbente del INDI con Hugo Fernández para buscarle solución al problema cuando no lo plantearemos el mismo presidente Danilo Medina porque yo le decía a usted al comienzo de mi conversación que el Ingenio Barahona representa el más importante ¿cuánto empleo ahora mismo? el Ingenio Barahona está por encima de los mil y tantos mil quinientos empleos directos e indirectos básicamente de Barahona básicamente de Barahona empleo fabriles y empleo en campos cañeros en el campo entonces nosotros no podemos darnos el lujo de que colapse esta inversión del capital extranjero que ha permitido que de los escasos ingenios que sobrevivieron a la capitalización el Ingenio Barahona sea uno Senador y hábleme del tema de las escuelas el gobierno ha podido dentro del presupuesto del 4% abrir ya algunas escuelas con tal extendida en la zona y si lo ha hecho ¿cómo están funcionando allá? Se han construido 57 escuelas ¿en Barahona? Sí de las cuales más de la mitad han entrado en tal extendida en toda la provincia ¿y están entregadas todas y operando? Bueno están operando el 50% de estas y están en fase de entrega bueno el presidente hace dos semanas estuvo en Barahona inaugurando una en el barrio llamado Los Solares de Milton y otra en Vicente Noble ambas están extendidas esto ha permitido Michelle ha permitido también mitigar un poco el desempleo y la pobreza porque como todos sabemos una madre que deposite sus 4 o 5 muchachos en una escuela a las 7 de la mañana lo recogen en una hora de la tarde el presupuesto familiar se ayuda bastante con esto entonces esto ha creado toda una revolución tomando el eslogan del ministro de educación en la provincia de Barahona si a Barahona esto ha caído muy bien porque ha permitido que la incorporación de más gente de más estudiantes de más jóvenes a a las escuelas pero también ha permitido más empleo porque cada vez que inauguran una escuela ahí son decenas de empleos que se crean los conserjes más personal docente y esto también ha venido a ayudar mucho a Barahona la tan extendida y la construcción de escuelas con el 4% ha sido uno de los el logro fundamental de la gestión del presidente Danilo Medina y esta región en donde el Quisqueya Aprender Contigo también ha tenido varias graduaciones de gente y letrados que han pasado al mundo de la luz a través de la alfabetización hemos hecho ya varias jornadas de de graduación de gente realmente que ha aprendido a leer y escribir en esta en esta etapa ¿Cómo usted ve al al PLD y la candidatura presidencial allá en Barahona en la zona para el 16? Mira el PLD y el PRD ya prácticamente han definido el panorama político nacional y local en el caso particular de Barahona aunque en la parte del PRD no se han definido cuál va a ser el uno o dos los legisladores porque todavía eso no se ha definido pero esa plaza le corresponde a ellos sabrán si es Juan o Pedro y si de tres alcaldías que tienen el PRD en Barahona que son Barahona municipio cabecera La Ciénaga y también Villa Central que es un distrito municipal y Enriquillo el municipio de Enriquillo el PRD definirá ahí a quién le va a corresponder esa plaza ahora bien en el plano del PRM internamente ellos han anunciado pero de una manera oficial algunos candidatos en el caso particular de Barahona mencionan a Noé Stelen Vázquez como candidato posiblemente a senador ¿Quién? ¿Qué partido? El PRM Esteliz Vázquez Sí él es el presidente provincial que fue juramentado hace poco hace apenas una semana por Chubasquez que juramentó y entonces nosotros en el plano local de Barahona realmente a nivel provincial podemos asegurar que no hay muchas cosas que puedan conquistar no podemos nosotros negar que dentro del PLD ha habido dificultades ha habido resistencia sobre todo en el plano municipal a asimilar el fruto de la alianza que va a hacer cenar digamos así para usar un término las aspiraciones legítimas de compañeros a alcaldías y a distritos municipales pero que son fruto de los acuerdos en el plano ¿Lo están aceptando? Bueno regañadientes uno pero todavía está por verse el 29 de noviembre como ustedes saben son las primarias del PLD en esas primarias se van a escoger a regidores y alcaldes en aquellos lugares en donde no haya o un consenso o donde las encuestas de la diferencia del 10% entre el alcalde vigente y el que más le sigue haya permita señalar al alcalde si cumple este requisito entonces hay que ver que va a pasar aquí y allá pero como todos vieron ahí en ese video José del Castillo que era un prominente aspirante a la senaduría fue el primero que declinó sus aspiraciones asumiendo acatando un mandato del comité político y un acuerdo interno intrapartidario para que los actuales incumbentes nos quedemos en las posiciones legislativas a nivel de congresual ahí no hay mayores dificultades donde vemos mayor resistencia y esperemos que eso se solucione en la parte municipal es en la parte municipal así es yo pienso que José del Castillo planteó su posición de salir antes de que el comité político haya hecho la alianza el acuerdo si él estaba condicionando esto porque ya tenía informaciones de Puente Segura de que el asunto vendría por ahí y yo digo porque este muchacho este muchacho en el sentido un hombre joven entendió perfectamente el rol a jugar por él porque él con su legítimo derecho de ser candidato a senador declinó sus aspiraciones y fue un ejemplo nacional un símbolo para que otros aspirantes también vieran en él el camino a seguir yo creo que esto ha permitido que a nivel legislativo repito no hay dificultades en el PLD bien yo creo que el senador ha sido claro en todos los temas tanto políticos como en los temas que tienen que ver con la provincia agradecemos que haya estado con nosotros hoy después de ese trabajo de ayer cansón verdad senador bueno no solamente el trabajo de ayer sino el preludio de ese los 4, 5, 6 días anteriores mucho trabajo el senador salió para acá a las 3 de la mañana yo creo que estábamos el día indicado pautado vamos a poner vamos a a ver las gracias al senador y a ustedes a decirle que no nos queda más que mañana estaremos con ustedes vamos a cerrar viendo el video de la proclamación del senador Edi Mateo ayer donde estuvo presente el presidente Medina así como gran parte del comité político del comité político del PLD vamos a ver esta actividad y nos vemos mañana la liberación dominicana Barahona erguida presente Barahona fuerte Barahona potente oficial del partido de la liberación dominicana Danilo Danilo Medina Medina lo acompaña político del partido de la liberación dominicana diputada Yomaira Medina del comité político Simón Lizardo miembro del comité central José José Ramón Peralta Gas Maldonado En la curul en la cámara alta compañero Edi Mateo Vázquez compañeros compañeros compañeras del partido de la liberación dominicana de la dirigencia de esa organización política que se encuentra en el día de hoy en este municipio de Santa Cruz de Barahona Muy buenas tardes al secretario general del partido de la liberación dominicana Reinaldo Paré y en él a toda la dirigencia membresía del comité político que se encuentra del partido de la liberación dominicana que se encuentran hoy en este evento Última encuesta dada a conocer de 72 por favor En nuestra calidad de secretario general del partido de la liberación dominicana procederemos en este momento a tomarle el correspondiente juramento a los fines de que usted sea el candidato oficial de nuestra organización política y demás fuerzas aliadas en la provincia de Barahona Jura usted trabajar y luchar de manera incansable por el triunfo del partido de la liberación dominicana y fuerzas aliadas en la provincia de Barahona a nivel presidencial congresional y municipal Juro si así lo hicierais que Dios y el pueblo barahonero premien de lo contrario os lo demanden muchas felicidades formalmente queda juramentado el senador Evi Mateo Vásquez candidato a seguir en la representación de la perla del sur en la cámara alta debidamente juramentado y ahí está la expresión de la unidad del partido de la liberación dominicana y sus aliados unidos de la mano hacia el triunfo en las próximas elecciones el PLD encabezando la mayor coalición de fuerzas políticas camino hacia el triunfo el próximo 15 de mayo compañeros ahí está una expresión de la unidad local de la perla del sur Barahona al centro el senador y próximo senador de la conjugación de esfuerzos que hagan posible que la paz la estabilidad y el desarrollo de nuestro país no sean sometidos al desacierto y a la zozobra por igual las demás fuerzas que conforman el bloque progresista todas ellas con una entusiasta representación en este gran acto han decidido continuar aliadas al partido de la liberación dominicana porque comprenden que los gobiernos que ha dirigido el PLD y que ustedes compañeros del bloque progresista han contribuido a llegar constituyen el único sendero que conduce hacia mejores días de bienestar colectivo nuestra provincia Barahona la perla del sur alberga en sus 1650.49 kilómetros cuadrados que le hacen ser la duodécima demarcación de su categoría político-administrativa con 187.105 habitantes conforme al censo del 2010 grandes potencialidades en sus recursos naturales que le reservan un espacio privilegiado en el porvenir inmediato dentro del tren del desarrollo nacional posesionaria de grandes reservas de sal yeso malmo y larimar en el sector de la minería de una rica y renovada ganadería vacuna enormes plantaciones de millares de tareas de café que han definido este producto agrícola como una marca internacional el café tipo Barahona extensas plantaciones de plátanos y otras musáceas que también han definido este renglón agrícola como marca nacional el célebre plátano barahonero grandes plantaciones de caña de azúcar que sirven de insumo al principal establecimiento industrial de esta región el ingenio Barahona que dentro de tres años en el año 2018 arribará a sus 100 años de fundado potenciales bancos de pesca cultivos de cítricos aguacates y otros perfilan a esta provincia Barahona como una pujante y potencial cantera de variadas riquezas sin dudas las expectativas de la provincia Barahona de la región Enriquillo que permitirá a nuestra gente accesar a mayores y mejores condiciones de vida con la creación de fuentes de empleo descansa en la explotación de sus potencialidades de vocación de겠�ras 500 500 500 200 1 200 500 Gracias por ver el video.